buenas tardes señores y señores hoy día ya he cocido ya todo lo que es el nieve ayer hemos cortado hoy está cocido los bracitos miren ya entonces ahora para todo se cose se cierra entonces que hago agarró los dos miren así y luego un piquete acá ya le hice un piquete y el otro piquete aquí para voltear y rellenar pero antes de eso siempre en los ovalados háganle piquetes así como yo siempre los ovaladitos hay que hacerle piquetes para que no nos jale la cabeza igual manera lo he dejado abierta la parte de abajo y por aquí vamos a rellenar vamos a voltear y vamos a rellenar y cerramos puntada circular listo hasta ahí está bien ahora el cuerpo el cuerpo son dos piezas listo sólo tienen que coser los costados y me dejan abierto la parte del pie y el cuello listo el cuello circular como ustedes ya saben y la piernita miren este es el zapato el zapato sólo tenían que unir la parte de atrás bueno la parte de atrás se une la parte de atrás del zapato y pegan planta de igual manera el otro y cómo van a colocar a la al cuerpo ustedes agarran así miren por la mitad marca vamos a sacar yo no lo he cosido para que ustedes vean listo entonces que van a hacer los dos van a ser igual agarran los dos de esta forma unen ahí y lo marcan y así como lo he marcado de esta forma lo marcan lo marcan y luego y lo colocan de esta forma esta parte va a ir adelante ya acá en zapatos para que no se confundan mucho acá también lo marca lo marcan lo marcan lo marcan esta punta como esto va mirando esta punta vaca en este esta punta de aquí va hacia aquí de esta forma vamos a colocar alquiler y el otro lado va para esto este marcado va y luego ya lo conocen por todo el contorno pero así les debe de quedar ya igual manera porque acá adelante no va no está no va a ir nada acá adelante va la parte de adelante no tiene costura ya esta costura van a los costados del zapato igual manera miren a los costados del zapato las costuras del pantalón a los costados del zapato igual manera adentro a los costados del zapato si no se han dado cuenta ya listo y luego el pie más largo cuando ustedes vamos a colocar eso lo vamos a hacer después va hacia hacia el cuerpo como que levantando y esto va a ir encajando al palito va a pasar por el palito ya por eso esto va a ir al cuerpo de nieve entonces eso ya vamos a hacerlo después pero así me tienen que coser ya recuerden las esquinas lo largo del pantalón va al costado del zapato ya el largo miren al costado del zapato no va a ir a carmen al costado igual manera este día acá tengan cuidado van a los costados a los costados del zapato listo eso sería en cuanto a nieve ahora vamos a hacer él el reno ahora vamos a hacer el reno les he mandado dos moldes que casi bien ese es lo mismo solo que para que no se confunda se les ha puesto cuerpo reno delantero espalda izquierdo reno cuerpo delantero atrás derecho ya 11 les ha puesto 11 entonces qué van a hacer ustedes agarran el lado el lado dice acá derecho ya derecho voy a colocar el lado derecho a un lado acá listo es el lado derecho ya y izquierdo una pieza para el lado izquierdo aquí listo ahora que dice unir unir les ha puesto acá unir hay una y una vez listo unir una hay una vez también dice en el otro lado entonces qué van a hacer sólo voy a unir desde la hasta la b a b qué voy a hacer voy a unir estas dos partes las uno solamente desde dice de visto una vez que está unido voy a unir el otro lado ya entonces yo agarró la pieza de esta forma un lado que viene a ser el derecho y el otro lado que viene a ser el izquierdo de esta forma así y hasta aquí igual voy a unir igual voy a unir igual ya a donde está marcado la b con la a y acá voy a unir estas partes de aquí estas partes lo uno todito recién ya primero amo pieza por pieza y hicieron esta parte de acá listo de esta forma ya vamos a tener armado nuestro cuerpo acuérdense al cuerpo también tienen que colocarle los zapatos los zapatos aquí dice de la doble unir ya entonces el zapato de igual manera el zapato lo van a colocar en la parte de abajo ya yo lo estoy haciendo de este color yo creo que les he puesto verde el zapato a ustedes si les he puesto verde entonces te la doble le he sacado acá y el zapato va a ir de esta forma esto ya está unido vamos a hacer que está armado ya así de esta forma ya está armado ya está armado de esta forma no sé cómo van a coser el zapato el zapato este reno va a estar con las piernas abiertas de esta forma así va a ir ya se va a colocar con las piernas abiertas por eso solo hasta aquí se va a unir luego ya según esta parte de acá esta parte de acá ya entonces este reno va a estar así con las piernas hacia arriba ya podría estar viendo va a estar así así va a estar entonces cómo van a colocar el zapato el zapato lo van a colocar de esta forma pero esto lo vamos a hacer mañana solo corto por favor bueno si ustedes quieren coser lo pueden coser así listo mejor mañana les mañana lo coso y les explico lo primero que tienen que cortar es su zapato y luego su planta ya cierran toda esta parte hasta aquí y luego como siempre les digo doblan en dos marcan marcan y lo colocan acá no este esta costura y esta costura deben encajar en las marcas que hemos hecho se abre y lo más lo cosen ahí listo ahí va igual manera las dos si esto lo he hecho dice aquí tela doble pero también si ustedes quieren pueden hacerlo cierran aquí si es que no les alcanza la tela porque cuando uno hace de tela doble un poquito que gasta más tela entonces si no me alcanza la tela lo saco de esta forma pero por partes y lo corto o sea saco por acá y luego otro pero siempre uno acá y otro así ya si lo sacan por separado listo después sacan la cara del reno la cara dos piezas de esta forma bueno yo lo estoy haciendo este color ya en el modelo que les he mandado está estampado el cuerpo no yo lo he hecho de este color y la cara también tiene que ser de este color dos piezas se cierra todo todo se cierra y luego ya se va a hacer un piquete aquí para que podamos voltear listo y también hay que hacer las orejitas cuatro orejitas se cierra todo y se deja la parte de abajo abierto eso sólo se rellena eso ya saben hacer luego que tenemos el brazo acá el brazo el brazo y todavía no le cortado la manito la manita está aquí la manita va acá va aquí abajo voy a ver qué color le pongo todavía no no encontrará mi tela pero esto va acá y aquí se recoge y va solamente sobrepuesto hay que coser nada más luego tenemos este de haber los los cuernos los cuernos en color café porque está más claro entonces color oscuro y los cierran todito todito lo cierran todito y le dan un piquete acá para voltear le dan un piquete porque esto va a ir pegado a al cuerpo a la cabeza del reno entonces le hacen un piquete acá lo cierran todo a voltear y rellenar le pueden poner si no también terry terry un poquito suave suave de relleno y les va a salir más bonito se va para mejor listo eso son todas las piezas para nuestro reno entonces corten por favor que mañana ya debemos terminar de todo todo de coser ya yo también termino mañana todo de coser para luego de lunes rellenar listo nos vemos mañana cuídense